Ayer los berredistas, su dirigencia estatal, se hizo presente en León. En parte criticaron estas intromisiones del gobernador en la conformación de órganos jurisdiccionales. Fue su presidente, Baltasar Zamudio. ¿Qué mensaje de autonomía puede dar un tribunal si llegan estos magistrados, precisamente cuando se replique el sistema anticorrupción aquí en Guanajuato? Creo que no es sano. No es sano. Reitero, estoy convencido de que tiene que transitar hacia una autonomía plena los órganos como este. Al igual que el órgano de fiscalización superior, al igual que la Procuraduría de Justicia en la entidad, que tendría que ser ya ahora la Fiscalía Estatal. ¿Y ha hablado con los diputados de su partido en relación a este tema? Así es. Seguramente hay la pretensión de insistir con la iniciativa que se archivó por parte de la Fiscalía Panista en su momento.